Ahora sí, estoy súper emocionada porque en verdad Dios me puso en mi camino a esta mujer maravillosa de un gran corazón. Es la historia de Karim Sánchez que, bueno, hoy nos visita desde Trujillo. Tiene una niña maravillosa, la cual tiene un problema a la vista. Yo quiero que ella misma nos los cuente, ¿sí? Adelante Karim Sánchez, por favor. Ahí está. Ah, no, vamos con el video, vamos con el video. Primero, sí, porque tiene que conocer la historia y luego la vamos a invitar. Vamos con el video de su historia y luego el día. Yo soy Karim Sánchez Guzmán, tengo 31 años, soy de la ciudad de Trujillo. Y estoy acá en la ciudad de Lima debido a que tengo una niña que actualmente tiene 5 años. A los 6 meses a ella le detectaron una catarata congénita en ambos vistas. Posterior a eso, hasta la fecha, ella ha recibido ya 5 cirugías. Lamentablemente su mejoría no es como la que los médicos o yo esperaban. Hace unas semanas a mi hijita le hicieron nuevos estudios. Yo esperaba que arrojaran positivo a una nueva cirugía en lo que ella le permitiera mejor dar. Ya la médica me ha explicado que no pueden hacer más. Solo le van a ayudar con rehabilitación, con ejercicios y unas nuevas lunas que le van a cambiar a sus lentes para que a ella le permitan tener una mejor calidad de visión. Las doctoras que la atienden me dicen que ella no sufre por lo que padece. Que ella está creciendo en ese mundo, que ella no puede distinguir si está bien o está mal. A mí sí me duele que ella esté pasando por esto. He hecho de todo para tenerla hasta donde está ahora. Llevarla a atender a lo que necesita, consultas, estudios, cubrir pasajes. Anteriormente ya más de un año que estoy viniendo a Calima desde que transfirieron su caso acá. Yo soy sola. Mi trabajo que tengo también, no tengo un ingreso que digamos pudiente como para hacerlo sola. Cada vez me hace más difícil poder sostener que mi hijita siga siendo atendida como debe y que pueda cumplir con las citas, con lo que piden los doctores. Entonces ya llega la fecha en que tengo que viajar y estoy pensando que no me iba a alcanzar para el pasaje, la comida, las consultas. No quisiera detenerme, quisiera que mi hijita termine el tratamiento y dice que todavía quedan dos años en los que pueda trabajar con ella. Si es que no llegara a conseguirlo, sería muy frustrante para mí que siendo ella tan pequeñita y siendo ella el único apoyo que tiene no lo lograra. A veces siento que todo lo que he hecho hasta ahora no es suficiente. Me ruego a todas las personas que están viendo este programa y que me pueden brindar una ayuda. Solo voy a agradecer de corazón. Ayúdenme. Realmente es una historia como de Dora, es linda porque la madre es muy fuerte y no para de luchar. Ella llegó desde Trujillo con un objetivo, curar a su hija. Ya están aquí Karim Sánchez y su pequeña Grecia y quiero pedirles por favor que pasen. Grecia, ven princesa, ven Karim, ven, ven, perdón. ¿Cómo estás mi amor? Hola, cosita. Ahí está, hola. Siéntate por favor. Primero que nada quiero decirte que te felicito, que eres un súper ejemplo de madre. Que sé que has hecho lo imposible por tu hija y ella es una niña que a pesar de todo es una niña feliz porque tiene el cariño de su mamá. Y lo que queremos esta mañana es ayudarte, es demostrarte que sí estamos unidos los peruanos cuando vemos un caso como el de Grecia. Karim, años que vienes buscando curar a tu hija. ¿Cuál es el diagnóstico exacto que te dieron? Bueno, ella padecía una catarata congénita. ¿Ya? Al principio me decían que era un estrabismo, después me lo confirmaron. Vino la primera cirugía y hasta la fecha me pido cinco. Cinco cirugías ya lleva tu hija. ¿Y luego qué es lo último que te dijeron los médicos? El año pasado le lograron fabricar una pupila en la vista izquierda. ¿Ya? Con eso ha mejorado, casi pierde esa vista. ¿Ya? ¿Por dónde era mejor? ¿Por el ojo izquierdo? Así es. Ya la vista derecha no la pueden ampliar como esperaban porque su nervio óptico no responde. Ya. Los estudios que sacaron me explicaron y a los doctores que una cirugía ya no podrían hacer. Pero sin embargo, ¿podría ella usar unos lentes especiales según tengo entendido? Con los cuales ella tendría una calidad de visión o podría mantener su visión, ¿sí? Sí. Le mandaron unos lentes bifocales especiales que le permiten. Ella necesita bastante iluminación. Ya. Entonces, dentro de un ambiente para estudiar o la casa van a estar claros esos lentes y cuando sale el sol, la dificultad que tiene, le va a abrir la oscuridad. Por eso. Exacto. Entonces, hecho lo imposible. Tú vives en Trujillo, me imagino que ha sido terrible para ti estar trasladándote a Lima, la plata no alcanza, ir y venir. Yo sé que para ti es todo un sacrificio, ¿verdad? Es casi conseguir el dinero, gente que te preste para poder estar aquí, ¿no? Así es. Tanto acá como en Trujillo, tengo personas que me han ayudado bastante. Mi trabajo no me alcanza. A veces he optado por venir así de ruta para costear menos los pasajes y de repente llegaba y los pasajes estaban caísimos, había mucha demanda. Y venía acá y tenía que quedarnos más días de los previsos. Yo sé que has venido varias veces. Karim, pero tú nunca has perdido la fe, ¿no es cierto? Tú sientes en tu corazón que puedes ayudar a tu hija. Yo creo que se lo debo. Es tu deber de mamá. Así es. ¿Verdad? Yo creo que estás haciendo muchísimo por tu hija, no te sientas mal, al contrario. Eso que ella, tú le transmites es súper importante. Karim, tú nunca perdiste la fe, como les decía. Y estos lentes son su meta realmente, son su meta. Mirar que tu hija pueda ver con mayor calidad y mayor claridad para que puedas estudiar. Yo creo que mires nuestro monitor en este momento que está ahí porque la clínica Futurovisión, gracias al doctor Walter Sánchez Humala, te entrega esto para ti. Y vamos a ver. A ver. Esos son los lentes especiales que tu hija necesita con las lunas especiales, que son, mira, la princesa se pone feliz, porque son tan costosos, pero tan, tan costosos, que realmente te parecían inalcanzables, ¿no es cierto? Así, señorita. Cada vez han ido elevándose las cifras de las lentes que ha usado mi hija. De verdad que sí. Y en esta oportunidad toqué el puerto de producción porque ya era imposible para mi corazón. Pero lo hemos conseguido, gracias al doctor Walter Sánchez Humala, Futurovisión. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros y sobre todo con Grecia, que es una niña tan linda, tan linda, su sonrisa. Y además, Karim, lograste tu objetivo. Yo creo que ya ese era el objetivo principal. Los lentes de tu hija ya los tienes. Pero, obviamente, tu hija Grecia, después me pasas un micro para Grecia, ya, porque me encanta. Grecia necesita atenderse, obviamente, chequearse esa vista. Necesita especialistas capaces y competentes que tendrán que ir viendo y revisando a tu hija casi, pues, cada mes, cada dos meses. Yo quiero que nos pongamos de pie un ratito. A ver. Grecia, ponte por acá. ¡Ah, está con micro, Grecia! Mi amor, ¿cómo estás contenta? Ya tienes tus lentes. ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí. Quieres mucho a tu mamita, ¿no? Sí. Sí. Me gusta mucho a ella, me encanta porque es bien risueña. Bueno, te voy a presentar a alguien maravilloso. Es el doctor Fermín Silva, de la Clínica de la Luz. ¡Adelante, doctor Fermín! ¡Nos trae una noticia para ti! ¿Cómo estás? ¡Grecia, mía, soy una belleza! ¡Es preciosa! ¿Cómo estás? Bueno, por favor, cuéntale a nuestra querida mamita, ¿cuál es la sorpresa que nos estás ofreciendo? Bueno, ¿cómo no vamos a poder apoyar a la señora, como hemos visto en el video, el coraje, la voluntad de querer sacar adelante a su hijita? Y, lógicamente, la Clínica de la Luz, que estamos en la cuadra 11 de la Avenida de Equipa, en el servicio de la tecnología, somos vecinos de Lorena. Nos vamos a hacer cargo de la evaluación de los exámenes que sean necesarios. Y una cosa es importante, cada seis meses hay que cambiarlos los anteojos. Ya. La Clínica de la Luz se compromete de manera gratuita a todas las preparaciones. ¡Qué bueno! Entonces, tienes los lentes especiales, cada seis meses le van a cambiar los lentes. Tienes todo el chequeo para tu hija absolutamente gratis con esta clínica maravillosa que nos acompaña, la Clínica de la Luz. Y gracias al doctor, realmente, ¿pensabas que ibas a tener todo esto? No, señorita, cuando yo la visité, lo único que necesitaba conseguir era dar las lunas para mi hijita. Sí, pero ella necesita cuidados y chequeo. Ay, gracias a Dios, sí. Ella va a poder estudiar ya este año normal. Claro. Ya está inscrita, ya. ¿Ya está inscrita? Ya está inscrita. Qué bueno, mi amor. ¿Estás contenta? Muy feliz. Quiero que me llores de alegría, yo no quiero que estés triste, ¿ah? Por favor, mira todo lo que logra tu amor. Todo lo que puede lograr un ser humano cuando realmente cree que va a hacer las cosas como la que... Y Lorena, tu programa, La Clínica de la Luz, vamos a apoyar todos estos casos sociales como el caso de Grecia, que es mucho cariño. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora, yo sé una cosita. Yo sé también que para ustedes es muy complicado venir a Lima. Yo sé lo que te cuesta ir y venir y a veces no te puedes quedar y sufres y tienes que conseguir un poquito de acá, un poquito de allá, el dinerito para ir con tus pasajes, ¿no es cierto? Yo lo sé, tú me has dicho. No, entonces, claro, tienes el chequeo, tienes los lentes, tú vas a venir a Lima, ¿cómo vas a hacer en los próximos meses? Bueno, yo te doy una súper noticia. Los próximos 30 meses vas a venir las veces que sean necesarias gracias a Expresocial. ¡Gracias! No vas a gastar nunca más. Esas, y ya saben, Expresocial, que la tierra llevará seguridad, cordialidad, confianza y las tarifas más especiales. El bus que nos une. ¿Qué te parece, mi amor? Yo sé que juntar sola, sol y sola, es un montón. O sea, tú eres una mujer que está dedicada a tu niña, a tu casa y trasladarte, pues, y las tarifas suben. En fin, ahora vas a poder hacerlo, ¿cómo te sientes? Es muy emocional. ¿Sí? ¿Estás contenta? Muy feliz porque ya sé que a las próximas consultas ya está programada para mi hijita. ¡Qué divertida! ¡Qué divertida! ¡Qué divertida, Grecia! Me voy a tener la preocupación de que ya llegue el día y... Muy bien, el doctor... Doctor, ¿y si Grecia necesitara otra cirugía a la Clínica de la Luz y la Excelaría? Por supuesto, en la Clínica de la Luz vamos a realizar. Y queríamos tener uno completo, ¿no es cierto? Todo, pero bueno, ya para terminar y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Obviamente, te vas a tu casa, te regresas, tienes otros niños, ¿verdad? Tienes que... Eres realmente el sostén de tu familia y nosotros no podíamos quedarnos así de brazos cruzados. Así que Sasha tiene algo muy lindo para ti. ¡Que pase, Sasha! ¡Qué divertida! Vamos a descubrir todos estos víveres para que te llegues a tu casa los niños, ¿ok? ¿De verdad? ¡Ay, mi linda! ¡Ay, mi linda! ¡Tú lo echo siempre! Y sé cómo eres una súper mamá. ¡Tú hay aceite! ¡Ah! ¡Hay aceite en dos! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! Mira, de comercial Aini de Eduardo Cifuentes. ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bueno, no, Sasha! De verdad, yo creo que hemos cumplido, doctor. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, así espero verte siempre. Como vas a estar de vecina, te me pasas por acá para contarme cómo va la bebé, ¿sí? ¡Muy bien! ¡Karim! ¡Qué maravilla! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Estás contenta, mi amor? ¿Te gusta? ¡Ah! ¡Berrera! 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 Yo les agradezco bastante a ustedes, a su producción, al doctor que está aquí presente y a toda la gente que ha trabajado atrás de esto. Pero estás contenta. Muy feliz, señoritas. Estás contenta. Hemos logrado más de lo que esperábamos gracias a la Clínica de la Luz, gracias a Espreso Social, gracias a todo el cariño de la gente que cree que uno puede salir siempre adelante porque de la mano, si no es de la mano, no la hacemos. ¡Mamá, mira! ¡Para nosotros! ¡Para nosotros! ¡Ah! Bueno, de esperanza, nos vamos para la pausa y me la traen cuando ya esté mejorcita con sus lentes nuevos, ¿ya? ¡Nos vamos a la pausa! ¡Nos vamos a la pausa!